Lo que viene siendo nuestro primer aniversario LG Promociones Deportivas, en donde la función va encabezada por lo que es el ya tan cantado duelo de máscaras contra cabelleras entre lo que es el señor Fernando Landa, hijo del Tirantes, contra Eslabón Perdido. Esta función también está apuntalada con una ruleta de máscaras, en donde van a intervenir lo que es Rey Infierno, Mr. Coyote, La Momia y Maldad. El que queda dentro de la jaula es el que va a perder su tapa. Tenemos también un duelo por ahí bastante interesante, en donde los hermanos Totems, aquí presentes, van a apostar sus máscaras contra dos personalidades, dos leyendas, que pudimos nosotros contactar y contratar para que participaran en este evento, como son los señores Yang Goyou, que quienes son conocedores de lucha libre, sabrán del calibre de personalidades de las que estamos hablando. Aquí nos acompaña, tengo el honor de tener aquí a mi lado al señor Yuque, una institución que merece todos mis respetos y admiraciones. Por otro lado, tenemos lo que es un campeonato, el campeonato de peso pesado, originalmente era máscaraño 2000 contra Poseidón, ahora se incorpora de la ciudad de Veracruz el joven XXX. De ahí para abajo tenemos luchas bastante interesantes, duelos de tercias, duelos de cuartetas, y bueno, los precios, como siempre, el más barato vale 80 pesos, el más caro 180. Tenemos por ahí, para que ustedes nos hagan favor de difundir, vamos a tener muchas promociones para apoyar la economía del aficionado y puedan asistir con nosotros. La función va a empezar puntualito a las 6 de la tarde, domingo 9 de julio, 6 de la tarde. Pues mira, los promotores, yo creo que cualquier promotor que le preguntes, estamos batallando precisamente por volver a llenar las arenas, por volver a atraer la gente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Uno, trayendo luchas de calidad. Nosotros estamos de lleno con la empresa AAA, que es muy criticada, que por el show, que por todo lo que conlleva. Aquí nosotros traemos, procuramos, es uno de los convenios que tenemos con la empresa, de que nos traiga luchas de calidad, que no vengan a figurear, que vengan a dar un espectáculo. Uno, dos, que vengan a convivir con el aficionado. Nosotros normalmente tenemos una convivencia previa a la función. ¿Cuál es el factor que se incluye en el que ya no se vive en Augusta Mozarín? Yo creo que el principal es la economía. La economía del Estado y a nivel nacional. Yo creo que es la más fuerte.